en este vídeo tutorial vamos a ver las opciones de posponer las opciones de programar un correo y además las distintas opciones que tenemos en la parte superior cuando estamos leyendo un correo electrónico en primer lugar vamos a repasar estas opciones que aparecen por aquí tenemos por un lado archivar es decir lo quitamos de la bandeja de entrada sería esta opción y para localizarlo posteriormente vamos a tener que usar el buscador o bien si lo hemos etiquetado lo podríamos localizar por su etiqueta es una buena práctica ir archivando los correos que vamos resolviendo que ya hemos leído que no necesitan respuestas y demás y también borrarlos en caso de que ya no sean necesarios y que puedan ser eliminados completamente esta opción de marcar como spam lo que nos permite es ir ayudando al sistema de correo electrónico a ir aprendiendo qué correo debe considerar como spam la opción de spam está aquí y también es conveniente que de vez en cuando a lo mejor una vez cada dos semanas más o menos depende del grupo de correos que recibamos que accedamos a la misma y vamos a encontrar todos los correos que se han marcado como tales que se van eliminando porque es posible que haya algún falso positivo y desde aquí lo podemos rescatar las papeleras para eliminar el correo marcar como no ha leído nos permite volver a ponerlo en blanco en vez de en gris que estará leído pues lo podemos poner con el sombrado en blanco el fondo en blanco posponer es una de las opciones interesantes y lo que nos permite es por ejemplo este correo preparar informes y es algo que no voy a mirar ni quiero que me entretenga ni que me despiste porque esto va a ser para la próxima semana tengo previsto sentarme con estos jueves la próxima semana pues con la opción de posponer le puedo decir indicar la hora y el día en este caso pues el jueves 29 a las 8 de la mañana y al darle a guardar este correo desaparece de la bandeja de entrada y el próximo jueves a las 8 de la mañana volvería a aparecer es una forma de organización que nos permite quitar ruido de la bandeja de entrada y que nos vuelva a aparecer ese correo en la hora indicada de todas formas en cualquier momento podemos recuperarlo desde el apartado de pospuestos lo podemos leer y podemos desactivar la opción de posponer voy a desactivarla y me vuelve a aparecer en la bandeja de entrada después tenemos la opción de mover a que nos permite distribuirlo pues en la papelera ponerle una etiqueta, marcarlo a spam y demás desde aquí podemos etiquetarlo, gestionar la etiqueta de este correo y en los puntitos encontramos otra serie de opciones marcar como no he leído que es exactamente la misma opción que esta marcar como no es importante nos permite ir enseñando a Google que correos son más destacados, más importantes para nosotros o no y existe una opción en la configuración para que le dé prioridad a la hora de mostrarnos unos correos u otros no es una opción que se suele usar mucho lo de importante y no importante pero bueno, vendría por aquí destacar que viene a ser para marcar la estrellita los correos que tengamos marcados con la estrellita en cualquier momento desde destacados nos van a aparecer todos los correos que tengamos destacados tanto si están archivados como si no lo hemos recibido y en este caso tendríamos uno también lo podemos destacar o no desde la estrellita que aparece en la bandeja de entrada crear evento nos llevaría al calendar y crearía un evento relacionado con este correo filtrar mensajes similares ya nos prepara un filtro para que se cumpla el criterio al menos con este correo pues en este caso este remitente hace una propuesta para crear un filtro y por último silenciar lo que hace es que archivaría este correo y no solo lo archiva sino que si alguien responde a ese correo no nos va a salir la bandeja de entrada cuando nosotros tenemos un correo que nos ha mandado esta persona y lo archivamos si esta persona vuelve a responder a ese correo nos vuelve a aparecer la bandeja de entrada con la opción de silenciar no aparecería la bandeja de entrada la única forma de recuperarlo sería usando el buscador o en caso de que lo tuviésemos etiquetado pues con la opción de etiquetado si lo tuviésemos etiquetado con esta etiqueta de la UL pues viniendo a la UL sería la forma de localizarlo junto con el buscador vale y después la opción que nos quedaría la de programar correo nos permite dar una respuesta recibido el jueves dos detrás hechos vale entonces esta respuesta le puedo decir al sistema que en vez de que se envíe ahora mismo que se envíe el y aquí podemos indicar en que momento aquí nos da una serie de propuestas pero podemos indicarlo nosotros es decir oye el lunes a las 8 de la mañana o a las 8 y media quiero que se envíe este correo voy a programar envío y quedaría programado si voy a recibido voy a tener aquí la respuesta la información de cuando está programado y también aquí en programado voy a localizar todos los correos que tengo programados en este caso sería solamente uno y es una opción bastante práctica por si estamos respondiendo fuera de horario un día puntual o si estamos respondiendo justo a punto de acabar el día y queremos dejarlo que mejor que se envíe a primera hora el día siguiente o tenemos un acta preparada que solamente falta que nos dé el visto bueno un compañero o compañera y ya si me da el visto bueno esta tarde ya se va a mandar mañana a primera hora pues lo dejo ya programado y demás y bueno estas serían las opciones que queríamos comentar en este video tutorial vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver